Y el acuerdo que hoy anunciamos es sin duda un paso importantísimo. El resultado es del esfuerzo que durante varios meses han venido desarrollando un grupo de personas, tanto del sector público como del privado. Quisiera aprovechar este espacio para agradecer a la Asociación Nacional de la Industria Química, a la NIC, a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al Consejo Coordinador Empresarial, por supuesto, y a todos los organismos que lo integramos. En especial hay que mencionar todo el apoyo que hemos tenido de Grupo Carso y de FOA, también de Grupo Alfa y de CEMEX para lograr esto, así como a todos aquellos que de alguna manera han apoyado la integración de este primer paquete de proyectos. La inversión privada es fundamental para detonar el crecimiento y el desarrollo económico de México. Para ello es indispensable el apoyo y compromiso del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales. Como han podido observar, uno de los temas más importantes que hoy se anuncia y la base de todo esto es la puesta en marcha de este mecanismo que va a facilitar y agilizar la instrumentación de proyectos de inversión privada. Este mecanismo permite dar seguimiento puntual a los proyectos, agilizar los trámites en estricto apego a la ley y resolver los principales obstáculos que se puedan identificar. México se encuentra en una coyuntura única, donde la desaceleración económica mundial y las bajas tasas de interés hacen que seamos uno de los pocos países con oportunidad de ofrecer proyectos viables con rendimientos adecuados. Y ya como nos comentó Luis Niño, hay disponibilidad de financiamiento para proyectos en el país y en el extranjero. No obstante, para asegurar las inversiones se requiere de un Estado de derecho que dé certeza a los inversionistas nacionales y extranjeros. Reglas claras y acuerdos como este generan certidumbre. Un Estado que promueve y cuida la inversión privada es un Estado que se preocupa por el bienestar de su población. Entre más inversión haya, más oportunidades se generarán para todos los mexicanos. La inversión debe enfocarse sobre todo a los más necesitados, a aquellos que nunca han tenido acceso a oportunidad alguna. Es por ello que una parte importante de los proyectos que hoy se anuncian y los que vendrán se desarrollarán en las regiones más rezagadas del país. Debemos capitalizar la coyuntura única que estamos viviendo. A pesar de estar frente a un escenario internacional complejo en materia económica, México tiene una gran oportunidad para posicionarse como una economía competitiva, abierta y atractiva para la inversión. Aprovechemos esta oportunidad trabajando unidos para generar mejores condiciones y oportunidades para todos los mexicanos. ¡Gracias!